Continuamos con el Evangelio de Juan y en esta sesión vamos a adentrarnos al capítulo 2 donde comenzamos a ver las obras del Mesías, como Jesús comienza a obrar las primeras obras como dice el evangelista Juan. La gloria de Cristo ahora será vista por los discípulos y aún aquellos que están lejos de pensar que este hombre es el Mesías y el glorioso verbo de Dios. En los pasajes que consideramos veremos las primeras obras que son bastante importantes para ver la manifestación del Cristo. Por eso Juan toma su tiempo para describir cómo Jesús obraba, cómo actuaba y cuál era la característica principal de esta persona, de este hombre, el cual la Biblia y los evangelios enseñan de él que era el prometido, el Mesías, el cual todos aquellos que conocían las profecías bíblicas esperaban. En estos pasajes veremos dos eventos históricos que son las bodas de Cana y también la purificación del templo donde Jesús mostró su carácter mesiánico. En el capítulo 2 de Juan se describe que al tercer día hicieron unas bodas en Cana de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Según algunos comentan que la madre de Jesús vivía en aquel lugar, residía con algunos conocidos y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. En este momento tenemos la presencia de Andrés, de Pedro, de Felipe y de Natanael, probablemente algún otro más que haya estado presente en esta boda. Esta señal distintiva aparece sólo en el evangelio de Juan. ¿A qué señal me refiero? La conversión del agua a vino es donde solamente aparece en el evangelio que Juan relata. Y realmente en el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, no encontramos nada, nada que se le parezca a esta, a este evento, algún paralelo que lo confirme. Pero hay una realidad que hay una imagen plasmada en toda la escritura acerca de una novia y acerca de un esposo. Las bodas es algo distintivo en toda la sagrada escritura, donde se muestra a Dios como el esposo y a su pueblo como la esposa. Es algo que se refiere rotundamente al reino de Dios, como el reino de Dios va a ser traído por el esposo. Esto lo podemos encontrar tanto en evangelios como en de Mateo, de Lucas, y como los discípulos se encontraban en la presencia de Cristo, invitados a las bodas del Cordero, que se gozan juntamente con el novio al ver tan culmen y tan grandioso evento. Pero al ser invitados a estas bodas, María se percató de algo que el vino ya se había agotado, ya no era suficiente, y este hecho era una emergencia. En realidad, era importante que hubiera vino. El teólogo Duncan de Red tiene una buena explicación referente al milagro y por qué era necesario, de manera emergente, tener vino. En el Antiguo Oriente, según explica él, en las bodas había un fuerte elemento de reciprocidad. Por ejemplo, en las bodas se traían dotes, se traían regalos. Pero si no se atendía de manera correcta por parte del esposo, si el esposo no atendía las necesidades de sus invitados, esto podría traer alguna acción legal contra el hombre que no había ofrecido un buen regalo de boda para sus invitados. Esto es realmente extraño a los oídos de nosotros que vivimos en Occidente, pero en realidad este era un evento crítico. Es un evento común de la vida cotidiana, algo que puede pasar a cualquier persona, y es donde vemos el carácter de Cristo, el carácter de este Jesús, donde envuelto en las cotidianidades de la vida, se enfrenta con cosas que nosotros nos enfrentamos, problemas realmente básicos que causan aflicción al corazón del hombre. El novio y su familia tenían que rendir cuentas por no haber cumplido con su responsabilidad y tenían que pagar por ello. Dicho esto, vemos que Jesús entrega un regalo a estos. Un regalo de bodas realmente grande. Esto suponía una mancha y vergüenza para la familia, y sobre todo para los anfitriones que se sentirían totalmente mal atendidos. Pero hay elementos que debemos considerar acerca de ellos. Y es donde las suposiciones llegan a nuestra mente y podemos creer que ellos eran una familia pobre, una familia necesitada, que no tenía los suficientes recursos como para hacer un gran banquete. Y tal vez habían solamente previsto lo justo. Y las consecuencias de esto podrían ir más allá. Según podría traer a la familia un problema legal. Por la ley, era obligatorio ofrecer un banquete de un mínimo de calidad. María dándose cuenta de esto, su aflicción como persona empática, fue delante de Jesús y le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aparentemente esto parece una falta de respeto a la madre de Jesús. María conocía rotundamente que Jesús era el Mesías. Recordaba las palabras de los ángeles. No está de más que ella al ver esta situación haya ido con el Mesías y le haya pedido una ayuda urgente para que esa necesidad de la vida cotidiana, una urgencia de la vida cotidiana fuera atendida. Las palabras de Jesús fueron, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aparentemente esto se escucha bastante frío de parte del Mesías. Esta no es una fría expresión como se oye en nuestro lenguaje español. De hecho, es dulce. Pero así había una clara barrera de que el hijo sabía cuándo actuar y hacer la voluntad de su padre. Comenzando con estas obras, las relaciones de Jesús definitivamente tomarían un giro inesperado, donde ellos, sus relaciones con su madre, con sus amigos, ya no sería igual. ¿En qué sentido? En el sentido de que él, por cumplir la voluntad del padre, daría prioridad a aquello que había sido determinado en el sabio consejo de Dios, para cumplir todas las cosas, para la redención del mundo y salvación de los hombres. La relación con su madre definitivamente sería afectada. Y no sólo por eso, sino por su ministerio público. Cabe enfatizar que la fama de Jesús se extendió por todos los lugares. ¿Era realmente conocido este Mesías? Por algo Roma se preocupaba por lo que este Jesús hacía después de que su fama llegara a huido de los gobernantes. La relación con su madre no fue la misma, pero atendió, atendió este llamado que su madre le hacía. Esta necesidad necesitaba ayuda del único que podría hacer algo. Pero Jesús mencionó a su madre. Madre, aún mi hora no ha venido. No ha llegado la hora de yo ser glorificado, de demostrar lo que en realidad tengo que hacer. Pero cuando venga la hora, en realidad mostraré quién soy. Y esa gloria sería vista por los discípulos y aún por nosotros que estamos dos mil años después. O más de mil años después de que Cristo se manifestara como glorioso. Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y cuando se refiere a esto, se refiere a la cruz. La cruz que tomaré y moriré para salvación y redención. Y para que el nombre de Dios sea glorificado. Su madre al escuchar esto, que no venía todavía la gloria de Cristo para ser mostrada. No puedo mostrar quién soy madre todavía. Pero Jesús sabía que era el momento de comenzar a trabajar y empezar sus primeras obras. Atendió la petición de su madre, pero atendió primeramente que era momento de actuar y de comenzar a trabajar para llegar al culmen de la obra, donde él sería glorificado. Su madre dijo a los que servían a sed todo lo que él os digiere. Jesús coloca la autoridad de Dios por encima de cualquiera, aún de su madre. Mas María entendió que su hijo obraría rectamente. Hijo, ellos tienen una necesidad. Nos invitaron a las bodas. Ella pudo ver atribuido cualquier situación a este evento para que Jesús actuara. Y Jesús de manera empática, como un hombre que podía hacer algo, nos da ejemplo a seguir para tomar manos a la obra, así como él lo hizo. Y Jesús actuó rectamente, y estaban allí seis tinajas de piedra de agua, una conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Algunos interpretadores bíblicos han considerado que esta parte del Evangelio de Juan acerca de las de Cana. Solamente era una fábula, un relato que servía para esclarecer la superioridad de Jesucristo por encima de los dioses griegos. Esto declaran algunos que hay una fábula semejante, que solamente el deseo de Juan era ver la importancia del Mesías sobre cualquier dios helénico. Pero yo estoy con aquellos que dicen y obviamente afirman que este evento es un evento real, porque será el asunto del cual servirá para que los discípulos puedan ver la manifestación de la gloria de Cristo. Estas tinajas puestas ahí, algunos dicen que aquellos tinajas representaban lo que es el judaísmo y la ley mosaica. Y el vino representaría la luz del glorioso Evangelio de Jesucristo. Aquí algunos es donde toman los pasajes y de manera simbólica y alegórica atribuyen algún significado. Y no es que un servidor esté en desacuerdo con la alegoría. Muchas alegorías tratan de llenar una verdad espiritual en los textos que se están leyendo. Y realmente es una verdad que las escrituras enseñan. Pero aquí la pregunta es, ¿en verdad esos textos están refiriendo a eso? Aunque sea de manera diferente. Probablemente yo pueda decir que las bodas representan todo este punto. Algunos declaran que María representa a los justos del Antiguo Testamento y ella declaraba la necesidad de que el Mesías se manifestara. Realmente eso no sería un problema a la hora de interpretar las escrituras. Pero realmente el texto significa eso. Los judíos utilizaban esta agua para el rito de la purificación de las manos. Y así como de manera alegórica decían que esto representaba la imperfección del judaísmo, esas tinajas, y del hombre, ya que son seis. Y el número seis representa el número imperfecto del hombre. Y Jesús viene a traer el Evangelio. Yo considero que podemos ser alegóricos en muchos textos, mas el sentido literal es obvio, que se quiere dar énfasis en este Jesús. Y Jesús comienza a actuar. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala aprobó, el agua echa vino, sin saber él de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya, han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y como venimos comentando, algunos afirmaban que Jesús estaba cambiando el agua del judaísmo por el vino del cristianismo. ¿Quién considera las obras de Dios que regula y gobierna este mundo? Y no se maravilla ante los milagros. Este milagro parece ser muy sencillo. Ha sido la burla de muchos medios de comunicación. El hecho de que Jesús convirtiera el agua en vino. Pero este milagro va más allá. No es un truco vano. No es una mentira. El Hijo de Dios convirtió el agua en vino para mostrar su gloria. Que ley está por encima del Dios que creó todas las cosas. Todas las cosas por él fueron hechas. Aun el agua, el vino y todos los elementos que tenemos en este mundo son de él. Entonces, Dios que gobierna el mundo hizo sus milagros. Y estos milagros maravillaron a aquellos que estaban cerca de él. Jesús, el hombre, tenía las mismas emociones que nosotros tenemos. Cuando se nos presenta un problema, nos enfrentamos al ansia de querer ayudar a otros. El Jesús hombre tuvo compasión de los novios en esta boda. Quería ofrecerles un generoso regalo a los novios que debían de ser pobres. No sólo los libró de la vergüenza y de los posibles cargos legales que aquella situación podía acarrear, sino que también les obsequió en el comienzo de su vida como una pareja, un bien material con el cual no contaban. Comenta Leon Morris. Jesús como Dios se interesa en suplir las necesidades de su pueblo. Sea que algunos bien intencionados rechazan cualquier bien material y no lo buscan. Pero es una realidad que Dios provee lo necesario en su tiempo. Sea considerado como poco o como mucho. El énfasis es del cuidado de este Dios, pero sobre todo de la manifestación gloriosa de Jesús. Jesús como Dios se interesa en suplir todo. Y hay aquí donde nosotros los creyentes debemos estar confiados en aquel que suple, no solamente lo material. Aunque lo material es bueno, somos considerados como hombres que deben de tener equilibrado su pensamiento. Tener lo material en su lugar y la importancia sobre todo no espiritual, que es lo que Jesús nos provee cada día como Dios y como Creador. Y aquí el énfasis del evangelista Juan. Este es el principio de las señales que hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. Este no fue un evento cualquiera. Vimos cuestiones de carácter. Vimos cómo el carácter de compasión, de misericordia de Jesús actuó delante de estos novios, de las bodas. Pero aquí se manifestó su gloria. Y aquí el elemento interno. ¿Qué pasó con sus discípulos? No todos vieron este milagro. No fue un milagro público. Solamente supieron aquellos que sirvieron el vino, pero también sus discípulos. ¿Y qué pasó en el corazón de sus discípulos? Sus discípulos creyeron en él. Jesús actuó en bondad para con los novios. Pero también esto tiene el efecto de afirmar la fe de los discípulos. Vieron el carácter de Jesús. Vieron el milagro de Jesús. Nosotros cuando vemos a una persona obrar rectamente, realmente nuestro corazón alabamos aquella buena obra. Cuanto más Jesús que a la necesidad de estos novios, él actuó en bondad y mostró quién era. He aquí el verbo hecho carne. El compasivo. Deja muy claro Juan cuál es el propósito de este evangelio, que es demostrar que Jesús es el Cristo como lo va a declarar en el capítulo 20. El vínculo entre discípulos y maestros estaba creciendo. Ver su gloria del logos encarnado. Algo que fue manifestado para ellos y ellos pusieron su fe en Jesús. Algo que está velado solamente a aquellos que ven a Jesús como espectadores. Aquella gloria no fue manifestada en el palacio imperial de Roma. O en el templo de Herodes de Jerusalén. O en la acrópolis de Atenas. Sino que ocurrió en una aldea pobre de Caná. En un oscuro rincón de Galilea. Como dice Ken Jire. He aquí la gran importancia de Jesús. Como las obras pequeñas manifiestan la gloria de él. Su carácter, perfección, bondad y gran benevolencia. Para con los detalles pequeños, aparentemente. Y Juan sigue describiendo que después de las bodas, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no más, no muchos días. Capernaum debía de ser una ciudad bastante importante, ya que leemos en Mateo. Que allí había un centurión con sus soldados. Y una oficina de tributos. Y Juan mencionaba a un oficial del rey que vivía allí también. Un lugar importante. Y he aquí un texto que implica que María, en realidad, tenía hijos. Su madre, sus hermanos. María no fue siempre virgen. Es lo que los protestantes creemos. Epifanio creía que José tenía hijos de otro matrimonio antes de casarse con María. Y estos son los hermanos de Jesús. San Jerónimo, a quien se le atribuye la enseñanza de la virginidad perpetua, declara que Jesús tenía primos y estos primos eran llamados como hermanos. Lo cierto es que esta teoría no tiene mucha lógica. Hermanos, no es lo mismo que primo, pues existía una palabra para primo. Y estaba en uso del tiempo del Nuevo Testamento cuando fue escrito. Así que creemos firmemente que María tuvo más hijos. Y le atribuimos a María esa gran fe y esa obra de bondad que ella tuvo también. ¿Intercedió María por los novios? Realmente lo hizo. Pero Jesús fue quien actuó conforme a la voluntad de Dios. No conforma la voluntad de su madre, aunque era buena. Pero él actuó conforme al propósito que Dios le había encomendado. Así pues, dice Juan que este fue el primer milagro realizado por Jesús. Los milagros de Jesús eran para confirmar su poder mesiánico. Los milagros eran buenos. Los milagros eran espectaculares. Pero el punto de las obras de Jesús era poner la fe en aquel que era el prometido desde el Génesis para la salvación de los hombres. Y es aquí que manifestó su gloria. Gloria que los discípulos vieron y gloria que se encargarían de predicar. Estaba cerca la Pascua de los judíos, afirma Juan, y subió Jesús a Jerusalén. Juan coloca este relato al principio del Evangelio, porque no está siendo un acercamiento cronológico de la vida de Jesús, sino un acercamiento teológico. Esto quiere decir que muchos afirman que probablemente Juan haya cambiado este final, ya que los evangelios colocan cuando Jesús limpia el templo como un hecho que está al final, al final de los evangelios, lo cual también será motivo para que los fariseos y religiosos de su tiempo pudieran crucificarle. Una de las tres Pascuas que se mencionan en el Evangelio de Juan, comenta que esta fue la primera en la cual Jesús, comenzando su ministerio, estuvo presente. La liberación de la primera Pascua anunciaba la construcción de la gran liberación que traería Jesús, la primera Pascua. Esta Pascua que no la trajo Moisés, que no fue aquella la cual celebraba a los judíos, sino que anunciaba una nueva Pascua. Entrando Jesús en Jerusalén, aquel lugar de adoración considerado como la presencia de Dios en el templo, la presencia del Dios Santo, la presencia de aquel Dios que nos libertó de nuestros enemigos, de Egipto, de Babilonia, el Santo, el Recto, el Todopoderoso. Y halló Jesús en el templo, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Qué es lo que estaba viendo Jesús? Un templo santo, profanado. ¿Qué fue lo que provocó el celo de Jesús? Los cambistas cambiaban por la única moneda aceptable. Es decir, que todos aquellos que querían comprar debían de cambiar su dinero por la única moneda aceptable. Una gran suma por una pequeña suma del dinero. La moneda aceptada era la moneda de tiro. Se cree que sacaban un beneficio anual de 9 mil libras esterlinas. Mientras que las autoridades religiosas, tanto fariseos como saduceos, conseguían ganancias a los impuestos del templo. Unos 75 mil libras esterlinas al año. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Se afirma por algunos en el sentido alegórico, que el culto de Dios, que es padre, que no tiene nada que ver con sacrificios de animales, sino con el espíritu filial, es la única actitud sacrificial. Algunos creen que este hecho es una confirmación de que esos medios por los cuales los judíos buscaban acercarse a Dios, iban a ser rechazados, tirados por Jesús. Aunque creemos que es una verdad, que sí, fueron rechazados, no sirvieron. Aún Jesús tenía considerado como eso un mandato de su padre, aunque el problema era que no se estaba haciendo con el espíritu correcto con el cual Dios había enseñado en su ley. Jesús tomó un junco, ese azote de cuerdas, era con el cual se amarraban los barcos, y volcó las mesas, y esparció las monedas de los cambistas, aquellos lo cual ellos daban un inmenso valor. Pero aquí el asunto es que Jesús empleó más el poder moral, el poder espiritual, la moralidad que a él le caracterizaba de una verdadera y única adoración. Usó más ese elemento que la fuerza física. Cristo tenía un buen aliado a su favor, que eran las conciencias de la gente a la que estaba acusando. Jesús dijo a los que vendían palomas, quita de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Jesús aquí abiertamente está estableciendo, yo soy el Mesías, yo soy la simiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente, yo soy el hijo de David, yo soy la estrella, yo soy el hijo de Dios, el que se sentará en el trono y reinará. No es ambigua la situación, es verdad, Jesús está afirmando que él es el verbo encarnado, que él es el Mesías prometido, que él es el cumplimiento de las promesas. Aquí Jesús ya nos estaba ocultando, él estaba declarando abiertamente quién era. Algo que llama la atención es que las palomas no fueron arrojadas, no fueron tiradas, sino que ordena a los vendedores que las hagan salir. Quizás también se deba a un carácter misericordioso y de compasión, ya que estas palomas eran compradas por los más pobres, ya que era el animal que ellos podían ofrendar. En otros pasajes se menciona Isaías 56.7, donde dice esta escasa de oración, y Jeremías 7.11, que ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Hay un debate sobre si hubo dos purificaciones del templo, esta que narra Juan y otra que narran los evangelistas. Tal vez Juan alteró los momentos históricos y solamente mencionó lo que Jesús había hecho al final de su ministerio. Algunos pueden confirmar ese hecho de que hubo dos purificaciones, de lo cual no se oye tan desacreditado el evento. Pero Jesús, con su celo, en este momento, en este evento que Juan narra, en el lugar en el que se realizaban las ventas, era el atrio de los gentiles. Lugar donde podían entrar a orar y a meditar en el templo. Y ellos menospreciaban aún a los gentiles, tanto que pusieron ahí su mercado. Tenían derecho, aquellos gentiles, a un lugar donde pudieran adorar tranquilamente. Jesús se oponía a la falta de reverencia en el templo, no sólo a la corrupción que se estaba haciendo con el dinero, sino a la falta de reverencia, la falta de respeto al prójimo, a los gentiles también. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. La conciencia moral de los vendedores los acusaba, sabiendo que estaban mal lo que ellos estaban haciendo. Por eso no replicaron contra Jesús, nada. El celo de tu casa me consume. Esto lo vemos plasmado en el Salmo 69.9. Jesús se enfrenta con los vituperios de los hombres que cometían contra Dios, como lo declara el Salmo. Su alma, según el Salmo, se enfrentó con el dolor. Y he aquí la batalla entre el Mesías y el pueblo errante, que no ama a Dios. Declarando, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios, aquellos que no adoran, no glorifican, no buscan a Dios. Mas todos aquellos que rechazarán a este Mesías no entrarán en su justicia, como declara el Salmo 69, en el versículo 27. Y a los que aceptan la gracia dice, la descendencia de tus siervos heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Este pueblo es el que le llevaría a la muerte los adversarios. Jesús tenía cabalmente la autoridad. Él era el cumplimiento de todo. Era quien en verdad tenía una relación con Dios sin limitaciones. Y los judíos no dijeron, ¿por qué lo haces? ¿Quién eres tú? Ellos dicen, ¿qué señal los muestras? Tú estás afirmando que eres el Mesías. ¿Ya que haces esto? Los cambistas comprendieron por qué lo hizo. Te dices a sí mismo el Mesías. Por ese motivo, la demanda de una señal fue latente entre ellos. Así cada vez que alguien decía ser el Mesías, el test que se usaba para determinar si en realidad era un farsante, era, ¿puede que esta persona sea el Mesías? ¿Puede hacer las señales el Mesías? Y la gente afirmaba en el Evangelio, ¿puede esta persona hacer las señales sin ser el Mesías? Pablo describe a los judíos como un pueblo que buscaba señales, y los judíos buscaban la confirmación por medio de las señales, del mismo modo que los griegos lo hacían por medio de la sabiduría. Jesús, al enfrentarse a esta pregunta, dijo, destruid, es decir, destruyan este templo, y en tres días lo levantaré. Estas palabras son decisivas, ya que son utilizadas en el juicio que se enfrentó Jesús, donde dicen y afirman los opositores en cuanto a la interpretación de estas palabras, afirmaron que él decía, yo destruiré este templo, y en tres días lo levantaré, cosa que es una calumnia. Él dijo, destruyan este templo, o sea, el cuerpo, y en tres días lo levantaré. Jesús dice estas palabras, obviamente, a referencias a su cuerpo. Los discípulos entendieron esto que quiso dar a entender, pero esto fue después. Más ellos fueron fortalecidos por las palabras de Jesús al entender a qué se referían. La palabra templo significa una morada donde se encuentra la deidad, y qué morada más perfecta aquella que era el cuerpo de Jesús, donde Dios mismo estaba morando. Así que Jesús era la morada de esa divinidad. El teólogo Barrett comenta, el cuerpo humano de Jesús era el lugar en el que tuvo lugar una manifestación de Dios única y sin precedentes, por lo que Jesús se convirtió en único templo verdadero, el verdadero y único centro de adoración, como Pablo lo declara, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo por Herodes, y tú en tres días lo levantarás. Y Juan afirma, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la escritura, y la palabra que Jesús había dicho, creyeron a la escritura. La escritura afirma en varios pasajes acerca de la resurrección, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. No dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Oseas, David, Isaías. Herodes había comenzado a trabajar en la reconstrucción, en parte como una satisfacción netamente personal, ya que se trataba de una grandiosa construcción, y en parte para estar bien con los súbditos judíos. Para lograr ambos fines era importante que se convirtieran en una obra admirable, extraordinaria. Después de la muerte, las obras aún continuaron muchos años. El templo no estuvo acabado hasta el año 63, después de Cristo. Esta obra fue manifiesta, manifiesta, y realmente no fue reprendida, porque estaba la expectativa a considerar que probablemente aquel era el Mesías. Los judíos sabían que había una corrupción espiritual, y necesitaban una reforma, una transformación de su culto y adoración. Estando después en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre. Este evento trajo una observación, trajo un deseo por conocer más a este personaje. Realmente le trajo fama. Realmente fue reconocido. Muchos, al ver esta obra, dijeron, ese hombre tiene razón. La corrupción del templo es evidente. Las adoraciones son falsas. Muchos manifestamos hipocresía, y por eso afirma el evangelista que muchos creyeron en su nombre. Fueron atraídos por este carácter de justicia que vieron en Jesús, viendo las señales que hacía. Pero a pesar de eso, a pesar de que ellos comenzaban a admirarlo, a reconocerle como un probable héroe, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Jesús no le interesaba la aprobación de los hombres. No le importaba la admiración que podría provocar con su carácter, que realmente lo hacía. Los evangelistas afirman que Jesús era admirable por sus palabras, su elocuencia, su manera de enseñar, su compasión, su carácter. Él era la perfección hecha carne. Aunque en este punto había sido un éxito realizado por Cristo, fue exitoso este evento. Le trajo renombre. Tuvo un fuerte impacto que muchos pusieron su confianza en Él. Más por el contexto conocemos que no era una confianza que perduraría, más bien era una confianza que solamente causó un impacto en el momento, y no una confianza genuina de salvación en el Mesías. Jesús no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe que dentro del hombre hay mentira e incredulidad. No hay temor de Dios. No hace el ser humano lo justo. No tira la fuerza en sí mismo para ser fiel al Creador. No conocen el camino de paz. Aunque éstos lo tenían enfrente, no lo reconocían y sólo calumniaban el camino de paz y lo desprestigiaban con falsos testimonios y con profundas blasfemias. Todo esto es lo que hay en el corazón del hombre y aún las tinieblas más profundas que abundan en ellos. El teólogo Lloyd compara este capítulo con las tentaciones de Jesús. Jesús no convierte las piedras en pan para satisfacer su hambre, pero sí convierte el agua en vino para cubrir las necesidades de los demás. No se precipita desde el pináculo del templo que le hubiera dado la fama, pero realiza la impopular acción de purificar el templo. No se arrodilla ante Satanás ni le adora para conseguir así los reinos del mundo, pero sí insiste sobre la necesidad de la conversión de las personas. De manera alegórica, algunos afirman que este es el inicio de las bodas del Cordero y de la verdadera adoración a Dios, abundando que la verdadera boda es aquella que se realizará en el cielo y la verdadera adoración será en el templo celestial. Pero este es el principio de las obras del Mesías, donde se reconocerá su poder y su gran gloria. Y los discípulos seguían afirmando y creyendo en él. Sus discípulos confirmaron que estas palabras que él decía eran para la confianza de ellos, para que su confianza creciera y sus discípulos vieron su gloria, la gloria de Cristo.